El subsecretario de puertos de la República Argentina negó que el vecino país tenga interés de generar trabas a la navegación de embarcaciones paraguayas en la hidrovía Paraguay-Paraná. Fue durante una entrevista concedida en la tarde de hoy a Radio Monumental 1080 AM. Horacio Tetamanti, subsecretario de puertos y vías navegables de Argentina, salió al paso de las publicaciones de medios argentinos y paraguayos que hablan de la supuesta intención del vecino país de poner trabas al Paraguay. Afirmó que tales planes no existen. Fue durante una comunicación con Radio Monumental este miércoles. Indicó que el relacionamiento es óptimo y que las publicaciones no se compadecen con lo que ocurre en la realidad. Manifestó que sólo se produjo un incidente puntual con una embarcación paraguaya cuyas dimensiones eran superiores a las que figuraban en las documentaciones y que no se le permitió el paso por una cuestión de seguridad, dando cumplimiento a normativas establecidas. No existe traba, muchísimo menos una actitud argentina con el Paraguay, sino todo lo contrario. La instrucción que baja de nuestros presidentes, tanto de Paraguay como de Argentina, es poner el peso de los estados para avanzar y consolidar las excelentísimas relaciones que están en este momento cursando, con el gran aporte que hace el castillo de Reiciaga y el castillo de Zimmerman. Lo único que ha sucedido es que se producen incidentes, cuestiones puntuales, como por ejemplo la discrepancia que existía en una embarcación paraguaya de su certificado, que figuraba una dimensión con una realidad de barco que era otra. Y eso significaba obviamente un riesgo potencial muy serio para la seguridad. Tetamanti reconoció ser accionista de un astillero en Argentina, pero aseguró que no tiene intereses particulares.